Continuamos con más de El Salvador, día lunes, hora de hablar de migración. Ya está Josué Caled Fortis con nosotros, subgerente de ayuda asesoría migratoria. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la bienvenida. Aquí estamos en representación de Heriberto, que nos está viendo de seguro en este momento. Por supuesto, saludos Heriberto y muchísimas gracias por ayudarnos en estos temas que tanto nos interesan. Ahora, hay personas que no se preocupan por mantener los datos al día. ¿A qué nos referimos con eso y cuál es el beneficio? Bueno, hablamos de esto porque semanalmente vemos en la oficina que hay muchos procesos de residencia de personas que lo llevaban en Estados Unidos, peticiones familiares que lo han iniciado en El Salvador, pero Henry, el problema que estamos viendo es que muchas personas se pierden en estos procesos en el sentido que no les dan seguimiento. O piensan que es automático, que el departamento dice, ya sabe qué es lo que tienen que hacer con sus casos y entonces descontinúan, ¿verdad? Pensando que automáticamente va a ser el procedimiento. Y muchos de estos casos estamos viendo que se están perdiendo, están perdiendo los beneficios migratorios. Mira, Josué, ¿pero qué tipo de datos se tienen que mantener al día? Por ejemplo, cuando se someten peticiones para un familiar, digamos de padres a hijos, hay categorías que tardan varios años. En alguno de estos casos las direcciones son importantes que las mantengan actualizadas. Direcciones de casa, ¿verdad? De casa. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces al año de haber sometido la petición, el peticionario entonces se mueve de lugar, se cambia de ciudad, se cambia de apartamento, pero se le olvida notificarlo. ¿Qué pasa? Que la dirección donde me sometió la petición está en los registros con migración y cuando le envían correspondencia la mandan a la dirección anterior, no a la nueva. ¿Por qué? Porque muchas personas olvidan ese detalle, estarle notificando direcciones actualizadas. Entonces, cuando pasa demasiado tiempo y ve departamento de visas que nunca correspondieron, pero porque fue que nunca les llegó la correspondencia, es ahí que muchas peticiones están siendo canceladas, porque nunca el peticionario o el beneficiario se comunicó con ellos, envió la documentación, hizo los pagos correspondientes. Mira, y ya que mencionas esto, ¿por qué circunstancias se puede perder un proceso migratorio? En este caso, porque no tenemos contacto con ellos. Si después de un año de haber recibido una notificación, una correspondencia para hacer un pago o enviar documentos, no lo hicimos, envían una notificación, mire, ¿qué ha pasado? Hicimos hace un año que le mandamos correspondencia y usted no nos contestó. Y luego, después de ese año, tampoco seguimos correspondiendo. Entonces, el departamento de visas lo que hace es que cierra el caso. Y entonces, esa petición tiene que volverse a efectuar desde el principio más adelante. Ok, podemos mencionar entonces, nuevamente, sé que hay personas que están en este momento en algún proceso y que no han actualizado los datos. ¿Cuáles son esos datos que hay que mantener al día y por qué? Uno de ellos mencionábamos la dirección. Otro detalle importante a actualizar es las categorías. Por ejemplo, en un tiempo pidió el padre ciudadano a su hijo y estaba casado y tenía su grupo familiar, a sus hijitos. Y eso fue quizás hace unos cinco años atrás. Pero ¿qué sucede en el proceso? Hay ciertas familias que lamentablemente no se llevan muy bien, se terminan divorciando. Entonces, ¿qué sucede? Si no actualiza esta información, el departamento de visas nunca lo va a saber. Si es una categoría F3, está tardando aproximadamente 12 a 13 años en que salga su proceso de residencia. Pero si se divorció y actualiza esta información, lo cambian a categoría F1. Su proceso se va a reducir el tiempo, va a adelantar casi seis años. Y es muy probable que al adelantar ese tiempo, ya entonces le manden correspondencia para hacer su trámite final. Mira, José, y aquellas personas que empezaron un trámite de residencia y que son solteros, no se han casado, y que a lo largo él espera, o sea, cambia de categoría también esto. Claro que sí, sucede exactamente lo mismo. Pero para ellos es más tardado entonces. Eso sí, porque digamos un padre ciudadano pidió a su hijo mayor de edad, tenía sus 24 o 25 años. Sí, usualmente una categoría F1 está tardando siete años. Pero viene esta persona y dice, vaya, me voy a casar, dice este beneficiario, ¿verdad? Y luego en el transcurso se casa, tiene sus hijos. Tiene que actualizarlo. ¿Por qué? Porque entonces va a actualizar de categoría F1 a categoría F3, que es ahora hijo casado de un ciudadano. Y el beneficio es que va a incluir a su esposa y va a incluir a los hijos de esta persona. Pero mira, José, ¿qué sucede si viene una persona y dice, no, o sea, si yo me cambio de categoría F3, me voy a tardar más? No, no informo de esto. ¿Tiene algún proceso? ¿Le pueden negar una residencia por esto? El detalle es que él puede hacer todo el procedimiento como que si fuera soltero. Porque tiene su partida de matrimonio. ¿Qué sucede? Que cuando vaya la entrevista a la embajada americana, si la embajada verifica que esta persona contrajo matrimonio, van a parar el proceso y entonces van a cambiarlo de categoría en ese momento. Todos los pagos que haya realizado, toda la documentación que haya hecho, los exámenes médicos que haya realizado, prácticamente lo van a dejar congelado y algunos de esos van a tener que perderse porque va a tener que esperar lo que en realidad le tiene que asignar en la categoría. Entonces es muy importante informarlo porque muchos de estos procesos así han sucedido. No, vamos a ir como soltero. Pero la embajada se termina dando cuenta y entonces retrasa más el caso porque tiene que esperar según la categoría que le corresponde. Así que es muy importante informarlo. Mira, José, ahora en el estado civil ya no solo es soltero, casado, viudo o viuda, sino que ya te permiten poner acompañado. ¿Esto te afecta con un trámite de residencia? No le afecta porque en realidad si no está casado, ¿verdad? Y la petición es para esa persona, él es el que va entonces a emigrar a los Estados Unidos y no ir a incluir a la persona con quien está conviviendo. Pero si lo que puede hacer, hay dos maneras de hacer esto, ¿verdad? Si la categoría lo permite, pueden casarse e incluir a su grupo familiar. O si es un tipo de categoría que no podría casarse porque pierde el beneficio, como un hijo de residente, por ejemplo, obtienen primero la residencia este beneficiario y al obtenerla, se viene para El Salvador, se casa con quien estaba acompañado y entonces procede a hacer una petición. Pero no le entorpece el que diga que está acompañado con alguien. Perfecto. Entonces, recapitulamos. Los datos que tiene que mantener al día. La dirección de su casa, ¿verdad? Donde le va a llegar la correspondencia. El estado civil, ¿qué más? Y también si tiene hijos o a lo largo del proceso migratorio ha tenido hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchas familias sucede que iban él, la esposa y un hijo, pero luego nació otro hijo más. Sucede que como nunca lo reportaron al departamento de visas, viene el beneficio para tres personas, no para el cuarto, el último. Entonces, muchas veces para actualizar esto, se tiene que enviar la partida de nacimiento a Estados Unidos con su debida traducción, una carta, para que puedan agregarlo al paquete. Ahora, si esa persona no está casada, pero tiene un hijo, ¿cómo se hace? ¿Le afecta también en el estatus? No, claro que no, no le afecta. Por ejemplo, en estas peticiones que el beneficiario va a emigrar a los Estados Unidos, lo que tiene que hacer es lo que te mencionaba, una cartita, especificando qué tiene ahora, un hijo que se agrega a su caso y entonces puede ellos juntos emigrar. Pero eso sí, como no va la pareja acompañándolos cuando viaja a Estados Unidos, como es menor de edad, va a necesitar un poder para cuando él quiera salir del país con el menor. Mira, y si se casa con, digamos, esta persona, se casa con alguien que ya tiene hijos, ¿entra dentro de los beneficios? Podría entrar dependiendo de la categoría que le asignen. Por ejemplo, digamos, se casara una persona, ¿verdad?, con alguien que ya tiene sus hijos y viene entonces el padre de esta persona y lo va a pedir como grupo familiar. Entonces, si esa categoría lo permite, todos como grupo podrían emigrar a los Estados Unidos siempre y cuando se mantengan los requisitos actuales y al día. Exacto, ahí está. Ahora, Josué, ¿cuál es el procedimiento para pedir la actualización de los datos? ¿Tarda mucho o uno lo tiene que hacer de manera física en la embajada o qué se hace? Como es un proceso que todavía está en el departamento de visa, es decir, que está en Estados Unidos, debe de corresponder junto con la dirección de ellos que está en Estados Unidos. Entonces, lo que tiene que hacer es una carta redactada en inglés. Esa carta en inglés debe de ir firmada por esta persona y junto con esta carta debe ir toda la documentación pertinente. Por ejemplo, si se casó, debe de ir la partida de matrimonio y la traducción. Son hijos que van agregados las partidas de nacimiento de los hijos. Eso entonces va a determinar la información para que lo puedan actualizar. O sea, esa persona se divorció junto con la carta, partida de divorcio con las traducciones. Entonces, cuando ellos lo someten a Estados Unidos, ellos van a tratar de corresponderle lo más pronto posible. Hemos tenido algunos casos que en dos semanas, tres semanas lo corresponden porque se envían de dos maneras. En vía físico, por paquete, y también se envía por correo electrónico. Una vez actualizado, el departamento de visa le manda correspondencia que su caso ha sido actualizado con éxito. Entonces, ya al final del proceso migratorio, si ya todo está actualizado, no va a tener mayor inconveniente para poder obtener su residencia. Si estás en el proceso de residencia y te mandan documentación a la casa o a la dirección a donde has dejado, ¿cuántas veces te llega y cuánto tiempo te permiten no poder responder a eso que te están solicitando? Le dan una oportunidad. Digamos que mandan una correspondencia el día de hoy. Y no correspondemos en un año. Digamos que esa correspondencia era pagar la carta de sostenimiento que son 120 dólares y enviar los documentos de los taxes y lo demás. No lo hicimos. Después de un año, viene el departamento de visas y dice, bueno, no correspondiste en un año. ¿Qué piensas con este procedimiento migratorio? ¿Vas a continuarlo o no? Claro, es una carta en inglés que ellos le mandan al domicilio. Le dan otro año más entonces para poder corresponder qué es lo que haremos. O sea, que ya son dos años. Prácticamente dos años. Y después de eso, de una segunda correspondencia, no respondimos con ellos, mandan una tercera correspondencia que dicen, en vista que usted nunca se comunicó con nosotros, nunca actualizó, nunca informó nada, procedemos a cerrar este caso. Y entonces, eso es lo que estamos viendo de peligro en muchos casos migratorios, que las personas se duermen en los laureles, como decimos, se olvidan de estos procesos y cuando vienen a sentir su caso ya está cerrado. Ellos pensando que todavía van a obtener su residencia. Y están esperando, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando les dicen, miren, usted tiene que esperar 13 años, piensen que a los 13 años les van a llamar. A veces así sucede. Pero así sucede a los 13 años. Depende del tipo de categoría. Por ejemplo, si hay una petición de hermano a hermano, el tiempo de espera van a ser casi 13 años ese tiempo, pero antes de los 13 años le empiezan a mandar correspondencia. Durante esos 13 años recibí correspondencia, ¿verdad? Durante el proceso. Así que está muy pendiente de ellos. O iniciamos la petición hoy, por ejemplo, y dentro de seis meses una actualización, porque se movieron de dirección, sería bueno ir pensando en cómo se va a actualizar esos datos, porque si no a futuro, esas correspondencias van a extraviarse y el problema que se está generando es que las personas, al no tener el documento, la gente dice, no, es que nunca me mandaron nada, nunca recibí ninguna respuesta de migración y muchas veces sucede por el domicilio. Tuvimos el caso de una persona que estaba en el mismo edificio, pero se había movido solamente de apartamento, en un nivel diferente. Por esa situación no le llegaba correspondencia. Entonces la persona estaba dudosa de qué estaba sucediendo. Cuando platicamos con ella, nos dimos cuenta de que tiene que actualizar el apartamento y eso se resolvió para que le estuvieran mandando entonces la información necesaria. ¿Qué sucede en el peor de los casos? Que me doy cuenta que me cancelaron, ya cerraron mi caso. ¿Puedo volver a reabrirlo o tengo que comenzar el proceso completo? Algunos intentan reabrirlo. Se puede hacer una llamada al departamento de visas o hacer un tipo de documentación para ver si todavía puede haber alguna oportunidad para que puedan continuarlo. Algunos casos se ha podido, pero hay muchos casos que llevan muchos años de que ya lo cerraron. Entonces, si ya pasaron muchos años, lamentablemente el caso va a estar cerrado y tendrá que iniciar nuevamente una petición. Ok, hablemos específicamente de la categoría F3. ¿Cuántos años son de espera? Como es hijo casado de un ciudadano, son aproximadamente 12 años y medio el tiempo de espera. Muy bien, comenzamos el proceso este día. Llevamos la documentación necesaria. ¿Cuándo voy a recibir la primera correspondencia en casa? Primera correspondencia de migración, si dimos los datos electrónicos como correo electrónico, a las dos semanas, primera correspondencia electrónica. Y quizás al mes o al mes y medio llega la correspondencia física, que recibieron la petición. Dependiendo cuánto esté procesando migración en esta categoría, puede demorar varios años para que le respondan si fue aprobada. Si, digamos, tardaran cuatro o cinco años en ser aprobada, a los cuatro o cinco años le va a llegar de migración la segunda correspondencia que fue aprobada. O sea, no es que toda la semana le va a estar llegando cáter. No va a ser toda la semana. Ya cuando este caso sea trasladado al Centro Nacional de Visas y haya pasado el tiempo que ya le correspondía esperar, ya el Departamento de Visas le mandará la correspondencia final para llegar a una cita a la Embajada Americana. Si en esa correspondencia final no hacemos ningún tipo de acción, podrían cerrar el caso. Perfecto. Josué, esto se está poniendo interesante. Todavía hay muchísimas preguntas. ¿Tenemos tiempo para que te quedes con nosotros? Claro que sí. ¿Puedo seguir contestando? ¿Te parece si más adelante seguimos conversando? Claro que sí. Perfecto. Si usted en casa tiene alguna pregunta, hágala llegar, porque en este momento estamos respondiendo a esto. Es tan importante que no pierda los procesos y que actualice sus datos. Hoy estamos hablando de la residencia y mantener actualizados todos los datos. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Luego seguimos conversando. Pero ¿sabe? Cuando vengamos de la pausa se viene el gran sorteo que usted está esperando. Así que prepárese. Si usted está participando, desde ya le deseamos buena suerte. Vamos a una pausa y regresamos con eso.